Escándalo mundial. Crean una canción con inteligencia artificial, con las voces de Drake y de Wiccan, y se vuelve un éxito viral. Se viene demanda millonaria. Una canción se ha vuelto un fenómeno, en la cual se escuchan las voces de Drake y de Wiccan. Pero lo que pocos sabían es que la canción no fue creada por los cantantes, ni siquiera son sus voces reales. Todo fue gracias a inteligencia artificial. La canción se llama Corazón en la Manga. La verdad, la melodía es muy pegadice. Además de lo que habla, genera controversia, ya que hace referencia a Selena Gomez, quien fue la pareja de The Wiccan. La canción fue producto del trabajo de Ghost Rider, el usuario cuyo en español su nombre significa escritor fantasma. Se ha revelado que la melodía fue creada por un software, el cual intentó imitar las voces de ambos artistas, Drake y de Wiccan. La canción se subió a YouTube y venía acompañada de la frase Apenas estamos empezando. La gente que se enteró la verdad comenzó a decir, por ejemplo, realmente estamos ante una nueva era. Ya ni siquiera se puede extinguir lo que es legítimo a lo falso. La canción en TikTok tiene millones de reproducciones y en Spotify, cientos de miles. La letra de la melodía empieza con una voz igual a la de Drake que dice, vine con mi ex. Como Selena para flexionar, saludando a Justin Bieber, la fiebre nunca se ha ido. Luego otra voz igualita a la de Wiccan responde con un verso en el que dice que Selena Gomez le fue infiel antes de su separación en 2017. Algunos aseguran que la canción se siente como una demo pirateada de baja calidad y con fallas técnicas. Pero la mayoría de gente que la escucha realmente si no le decían que era creada por inteligencia artificial, pensaba que era real. Ahora bien, tanto Drake como The Wiccan no han dicho nada sobre esto. Pero hace tan solo unos días, Drake ya había hablado acerca de la inteligencia artificial. Esto por un video hecho por un fan en el que parecía que Drake estaba rapeando una canción. El comentario de Drake sobre el video era, esta es la gota que colme el vaso de la inteligencia artificial. Tal vez por este mismo sentido, se ha revelado también que la famosa disquera Universal Music le pidió a los servicios de streaming de música como Spotify o Apple Music que no dieran acceso a su biblioteca musical a las compañías de inteligencia artificial. Esto porque se podría ocupar para violar los derechos de autor. Ahora bien, tal vez no lo sepas, pero actualmente ya hay páginas de internet que te dan la oportunidad de crear canciones usando imitación de voces de artistas famosos. Incluso el famoso DJ David Guedet ocupó uno de los sitios para imitar la voz de Eminem y poderla añadir a una de sus canciones. Ahora dime tú qué piensas. ¿Te imaginas que estás escuchando a tu artista favorito y una canción que tú digas wow, qué genial, es increíble, me gusta muchísimo y te enteres que no es real que fue creada gracias a inteligencia artificial, la música, todo lo que habla e incluso la voz es fake. Fue creada por una inteligencia artificial basándose en lo que había hecho antes ese artista. ¿Te imaginas? Ahora dime tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.